Hola Alicia, muy buenas tardes, saludos a todos. Pues sí, en un momentito nos vamos hasta el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, donde va a tener lugar, como decías, esa presentación oficial del programa de verano Gijón 2019. Tenemos ganas ya de tener el folleto en la mano para poder contarlo todo. Bueno, el folleto no, el programa, bien amplio, el librito. Al otro lado del teléfono nos escucha ya el concejal de festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, con quien vamos a ir desglosando poquito a poco, pues esa programación veraniga que nos queda por conocer. Concejal, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Bueno, nada, en un ratito nos vamos para allá, al Jardín Botánico Atlántico de Gijón. No es casualidad que se presente ahí el programa, ¿no? Porque ahí en el Jardín Botánico va a tener bastante protagonismo, como siempre, la programación veraniga. Sí, así es, porque hace ya unos años que quisimos que el Jardín Botánico Atlántico sea uno de los centros organizadores de eventos y de actividades interesantes en la ciudad de Gijón y, bueno, pues por tanto siempre es un sitio maravilloso donde poder disfrutar de la naturaleza y de cualquier otra actividad y, pues también para una presentación, ¿no? Una presentación de una oferta de verano que, como bien decías, pues el botánico está muy presente en ella. Bueno, pues vamos a ir desglosándola, dirán lo siguiente. Sabemos algunas cosas, que el Festival Metrópoli va del 28 de junio al 7 de julio, Semana Negra de 5 al 14 de julio, el Gijón Live, su segunda edición, del 17 al 28, también del mes de julio. Coincide el Festival Arco Atlántico en ese mes, en su octava edición del 23 al 28. Tenemos el Festival Aéreo Internacional el día 21. Va a estar aquí el Circo del Sol todo el mes de agosto. Bueno, y hay muchas cosinas que conocemos. ¿Qué es lo que vais a presentar hoy? ¿Qué es lo que vais a desglosar? Semana grande, me imagino, para empezar, ¿no? Sí, bueno, pues lo que hemos querido es hacer una presentación donde podamos demostrar toda esa gran programación que las ciudades de Gijón poseen. Porque desde que a inicios del mes de junio empieza el Festival Moto Weekend, hasta bien entrado el mes de septiembre, pues durante todo el verano hay una sucesión imparable e incesante de diferentes actividades, ¿no? Tú has mencionado ahora alguna de ellas, ¿no? Durante los últimos años hemos hecho un esfuerzo importante en colaboraciones con otras entidades de la ciudad o con empresas promotoras locales para que tengamos el mejor verano de todo el norte de España, el verano más activo, ¿no? Y en virtud de ello, pues, se incorporó Metrópolis, después se incorporó, por ejemplo, el Festival Tsunami Sishon, el año pasado el Gijón Live, que en este año se celebra su segunda edición y que tiene una programación de muchísima, de muchísima calidad. Y a todo ello, pues, se une esa programación tradicional en Gijón, como su Semana Grande, como la fiesta de la sidra, como el concurso hípico internacional y también novedades esporádicas, como este año, esa novedad del Circo del Sol estará todo el mes de agosto con su espectáculo Cusa. Bueno, pues, como decíamos, hay parte de la programación que ya conocíamos, de los nombres propios, del Gijón Live, del 17 al 28 de julio, pues nos va a traer a la esplanada de la Escuela de Marina Civil, a Pablo López, el día 17, a Rafael, el 18, a Aramalikian, el 23, a Aizal, el 27, a Manuel Carrasco, el 24, a Aitana y a las concursantes de EOT. Pero vamos a decirle a los oyentes quiénes van a estar aquí en la Semana Grande. Por supuesto, la Semana Grande, pues, esos festejos que son totalmente gratuitos para que los puedan disfrutar, tanto Ciudadanos de Gijón como todas aquellas personas que nos visitan durante el verano. Y que, bueno, pues, el día 9 tendremos a Manel Fuentes y de Springsteen Ball, con ese tributo que hace el popular imitador y cómico al Bosch, a Bruce, que tiene muchísimo éxito. También tendremos, será en Poniente, tendremos una plaza mayor a Barri y Brava, un grupo muy joven que está haciendo las cosas muy bien y que está triunfando en todos los festivales. Al día siguiente, el día 10, será el día de Diana Navarro, que actuará en Poniente con un show, muy, muy especial. El día siguiente será el turno de Mastodonte y de Gecko Turner, en Plaza Mayor y Poniente, respectivamente. Y seguiremos con Lola Índigo, con los pioneros del rock y Lorenzo Santa María. El día 13, con La Fuga, con el rock de La Fuga, que tanto gusta. Y finalizaremos el día 14 con la Gran Noche de los Fuegos, donde tocará la Orquesta Asia en Poniente y donde también habrá otras orquestas, tanto en el Paseo de Begoña como en la Plaza 3 de Abril, ubicada en el barrio El Llano, junto a las piscinas municipales. Es algo que ya se hizo en alguna otra ocasión y, bueno, que la corporación apostaba por esas verbenas posteriores y ahí se sigue, ¿no?, con esa apuesta. Sí, porque permiten que toda la ciudad se contagie de las fiestas, permite revitalizar los barrios y, en esta ocasión, bueno, pues llega una orquesta al barrio El Llano, que a buen seguro pues será muy bonito para los vecinos de la zona y, por supuesto, de todo el sector de la hostelería, que seguro que agradece que también haya ambiente festivo en el barrio El Llano. Bueno, uno de estos nombres ya lo habíamos leído en la prensa hace no demasiado. ¿Qué nos queda por saber? ¿Qué novedades va a haber este año? ¿Cuál es la apuesta fuerte del 2019? ¿Hay un titular con el que tengamos los medios que encabezar la noticia sobre la programación del verano, Jesús? Bueno, yo sobre todo lo que quiero destacar es que en el verano de Gijón, durante esos tres meses, hay cerca de 100 actuaciones. 100 actuaciones muy importantes, algunas internacionales, otras de grupos locales y con el abarico que hay entre medias, pero sobre todo el haber conseguido que Gijón sea un escenario atractivo para los principales promotores que quieren que sus artistas toquen aquí. Y tenemos desde el escenario íntimo del Jardín Botánico, donde unas pocas centenadas de personas en pleno contacto con la naturaleza están disfrutando de un artista, como digo, con un formato muy, muy íntimo, hasta los macroescenarios del tsunami en la laboral o de Metrópoli en el recinto ferial o de Gijón Life en este año en la parcela de la Universidad de Oviedo. Desde conciertos para 200 personas hasta conciertos para 15.000. Y como digo, yo no me atrevo a elegir uno, un plato fuerte del verano. Bueno, habrá gente para la que su plato fuerte será Offspring o Kaiser Kies en el tsunami, pero para otros será Rafael en el Gijón Life o Manuel Carrasco o Aitana o Izzal o Pablo López en el Gijón Life o para otros será uno de los espectáculos de Metrópoli, ¿no? Estará Juanes, Calamaro, la mala Rodríguez, ilegales, la pegatina o Camela, ¿no? Como vemos, pues un abanico amplísimo, ¿no? Yo, como digo, sobre todo lo que queremos destacar es esa diversidad que hay de estilos, de formatos y de artistas y que todas las personas, tanto sean de Gijón como nos visiten durante esos días, pues puedan disfrutar de nuestra ciudad con una programación musical espectacular que se une a los atractivos que Gijón tiene como ciudad turística, con su playa, con sus recursos naturales, con su oferta gastronómica, con su oferta cultural en los museos. Pues, bueno, pues como digo, una ciudad que tiene de todo para pasarlo grande. Hablábamos del Jardín Botánico y es el punto al que nos vamos a acercar en un momentito para ya la presentación oficial. ¿Qué nombres propios podemos dar de la programación del Botánico para el verano? Sí, pues en el Botánico, primero, aparte de los conciertos, como siempre, pues tendremos Nocturnia, la aventura nocturna que es acampada, habrá acampamentos de verano, celebraremos la llegada del periodo estival. Tendremos tres conciertos en un formato muy, muy íntimo, como son Señor Chinarro, José de Santiago y Antonio Arias y Fernando Alfaro. Y después, dentro de la programación propia de la Terraza del Botánico, que empezará el día 9 de agosto hasta el 18, tendremos a Nakanoa, tenemos el Guateque, a Mancio Prada, Destino 48, un tributo a Eric Clapton, de Eric Clapton's Story, a Axolotes Mexicanos, tendremos a Jenny and the Mexicas, tendremos a Baudí y su banda, a Javier Elorrieta, o también un espectáculo muy bonito del Festival Internacional de Piano. Bueno, pues ahí esa oferta, como decimos, de nueva el 18 de agosto, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, Festival Arco Atlántico del 23 al 28 de julio, y el Festival Aéreo Internacional el día 21, supongo que también estará apuntado ahí en el programa, porque convoca mucha gente de Asturias y de fuera. Sí, por supuesto que el Festival Aéreo, bueno, vosotros con la sede de la emisora de la cadena SER justo enfrente de la escalerona, pues seguramente lo podáis percibir, las mareas de gente que acude a Gijón, al entorno de la bahía, a disfrutar del Festival Aéreo, y es uno de los mejores días para la hostelería de la ciudad, porque son miles y miles y miles las personas que vienen de otros municipios asturianos y de fuera de Asturias a disfrutar de un día en Gijón con la excusa del Festival Aéreo, ¿no? Por tanto, es una actividad especial, singular, que solo se puede disfrutar una vez al año, pero que, como digo, para el conjunto del sector hostelero es importantísimo, porque en un día, pues, trabajan muy, muy bien. Bueno, pues desde el Moto Weekend, que abre nuestro verano Gijonés, hasta el concurso épico internacional, que durará hasta el 1 de septiembre, desde el 28 de agosto, tenemos ahí todas esas fechas estivales con un montón de conciertos y de citas, hasta 100, diferentes en distintos escenarios, con distintos ambientes, para que los artistas también disfruten de ese espacio. Pues agradecemos un montón al concejal de festejos, a Jesús Martínez Salvador, que nos haya adelantado ese poquitín de la programación. Y nada, ahora nos vamos para allá y ya se lo contamos a los oyentes con algún detallín más. Gracias, concejal. Muchas gracias, Ejoño. Un saludo a todos los oyentes de la cadena 6. Buenos días. Un saludo. Chao.